Nace en la montaña, en el páramo de Huacheneque, recorre en sus aguas, tira de beber a los árboles, recorre las provincias y empieza su lucha por sobrevivir. Químicos y tóxicos, residuos, desechos, vertimientos. Es el río Bogotá que debemos ayudar a descontaminar. Yo soy el río, tú eres el río, somos río Bogotá. Es el río Bogotá que debemos ayudar a descontaminar. Yo soy el río, tú eres el río, somos río Bogotá. Fuente de vida, recurso vital creado por nuestro Dios. Soñamos con el día y que todos podamos poder contemplar. De parques y reservas, junto a nuestros hijos poder navegar. Es el río Bogotá que debemos ayudar a descontaminar. Yo soy el río, tú eres el río, somos río Bogotá. Es el río Bogotá. Es el río Bogotá que debemos ayudar a descontaminar. Yo soy el río, tú eres el río, somos río Bogotá. Es al río, tú eres el río. ¡Gracias por ver el video!